Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Liberalia, este espacio liberal progresista para el análisis, reflexión, discusión, debate de la realidad nacional, internacional, en tantos temas importantes que tenemos que abordar en estos tiempos tan convulsos y en donde es tan necesario establecer diálogos constructivos en aras de tener una Costa Rica mejor. El programa pasado tuvimos como invitado a don José Joaquín Arguedas, hablándonos sobre el tema del empleo público y el servicio civil, un programa muy gustado, muy alabado, recibí muchísimos halagos de personas a las que les gustó muchísimo y me encanta que este tema haya despertado ese interés porque definitivamente es un tema crucial, importantísimo y bueno, como le decía ahora fuera de micrófono a don José Joaquín, ese interés que despertó no es en sí por el tema que es bastante árido y es un tema complejo y técnico, creo que el interés que despertó es porque don José Joaquín tiene la capacidad de explicarlo, el conocimiento, la agudeza y lo ameno que es para hacerlo. Entonces, la verdad es que es un lujo tener a don José Joaquín en un segundo programa como lo habíamos prometido la vez pasada porque definitivamente no nos dio tiempo de terminar y este segundo programa lo vamos a dedicar específicamente, bueno, primero, el primer programa para quienes están viendo este por primera vez, los invito a que vayan a Liberalia en el canal de YouTube a buscar el anterior donde hace una pincelada bastante grande, gruesa pero profunda sobre lo que es el servicio civil, el régimen de empleo público y cómo ha sido en, digamos, en Costa Rica. Y vamos a abordar la semana pasada también el proyecto de ley de empleo público que está en la corriente legislativa que ha sido una de las promesas del gobierno luego de que se aprobó el plan fiscal y que se ha atrasado un poco, hay que decirlo, y que es un importantísimo. Entonces, vamos a tomar el día de hoy para, para, sencillamente para abordar ese tema. Y, este, hoy quiero, este, bueno, realmente como siempre, pero quiero darle la palabra a don José Joaquín para que empecemos por analizar unas, primero yo, bueno, primero la bienvenida. ¿Cómo está don José Joaquín? Disculpe. Un gusto saludarlo, don Eduardo, y como siempre a la orden para que podamos conversar sobre estos temas, que eso ha sido bastante, pues, el tema de mi, de mi carrera funcionarial, ¿no? Bueno, pues me encanta que, que una persona con tantos años de experiencia, que ahora está pensionado, pueda seguirnos dando a este país su conocimiento, porque no hay nada más maravilloso que aprovechar el conocimiento de las personas que, que saben, ¿verdad? Empecemos la ley marco de empleo público, tal vez con unas consideraciones generales. Eh, don José Joaquín, han presentado, se conocen alrededor de tres redacciones diferentes. Eh. Cuatro, conozco yo. Cuatro redacciones diferentes desde que se presentó por primera vez por parte del, del, del Poder Ejecutivo. Primero, me gustaría que entráramos con unas consideraciones generales sobre la ley marco de empleo público, sobre si debe llamarse así y por qué, y por qué sus sugerencias que no se llame así. Eh, empecemos por ahí. Bien, eh, contable que la, el primer intento eh, conozco de un proyecto de ley de empleo público, de estatuto del funcionario público, etcétera, eh, lo conocí a finales de los años ochenta. Así es que ha sido un larguísimo proceso eh, hasta prácticamente hasta este proyecto ni siquiera, había llegado a dictaminación, a que se fuera dictaminado en una comisión legislativa. Siempre era bloqueado. Y al final todos lo bloqueaban antes de que lo mataban el chiquito, lo abortaban, ¿verdad? Y lo dejaban como una reforma al eh estatuto de servicio civil. Y el estatuto de servicio civil representa un treinta y cinco por ciento del empleo público y es de lo más controlado. Entonces ya no tenía ningún sentido. O sea, un una reforma al al siempre una reforma puede ser útil, pero no tiene ningún sentido cuando de lo que se trata es de agarrar a los peces gordos, ¿verdad? Bien, eh, como bien decía usted, yo al final he leído ya cuatro eh borradores de eh este proyecto. En realidad el tercero y el cuarto eh con pequeños detalles. Todos los demás tienen bastantes variantes. El primero en septiembre del año pasado. Hace un año y tenemos el cuarto ahora en septiembre del año del año dos mil veinte. Eh es un proyecto muy importante que en contrario con lo que señalan algunos sectores sociales, lo que pretende es rescatar un sistema de función pública que ya es insostenible. ¿Por qué? Porque endeuda cada año al estado de una manera absolutamente exponencial. Es claro que el artículo primero del estatuto de servicio civil siempre ha sido contrario a la constitución. Eh recordemos lo que habíamos comentado en el programa anterior. La constitución dice que un estatuto de servicio civil regulará relaciones entre el estado y los servidores. En el estatuto que en la misma ley establece, en la constitución establece que debe de promulgarse, le cambian, nada más, cosa pequeñita, le cambian estado por poder ejecutivo. Y dejan al resto del estado, que en mil novecientos cincuenta y tres no era nada, pero hoy en día son trescientas veinte instituciones, los deja totalmente a la libre. Deja claro esta parte que debe, que cabe perfectamente por la constitución misma, que haya un único estatuto de servicio civil o de función pública. Sí comparto con la jerarquía de la corte y rectores universitarios que afecta su funcionamiento. En el sentido de que este proyecto en mancuerna con la ley noventa y seis treinta y cinco de dos mil dieciocho, evitará que estas y otras instituciones sigan desangrando el erario público de manera irresponsable. De ninguna manera afecta, por ejemplo, la independencia de un juez de la república o la libertad de cátedra de un profesor. Lo que estamos hablando es de sus salarios y de cómo gastan el dinero del erario público, que es realmente su problema, ¿verdad? Ahora bien, como se dice en la jerga de calidad, el proyecto tiene grandes oportunidades de mejora, ¿verdad? Encuentro elementos preocupantes, especialmente del tercer borrador para acá. Realiza importantes concesiones al sector sindical docente, y no por ser concesiones, es que son malas concesiones, ¿verdad? Y profundiza en la politización de toda la jerarquía pública, lo que este proyecto llama alta dirección pública, que a todas luces sirve de bandeja a la administración pública, a la clase política, sin los necesarios equilibrios, dejando una ventana abierta a la corrupción, el nepotismo, la opacidad, y obviando los principios de una buena gobernanza. Decíamos que el proyecto tiene muchas oportunidades de mejor, y ahí es donde podemos advertirlas. Considero un desacierto, que es la pregunta subinicial, su propia denominación. Bueno, empecemos por recordar que la Constitución Política habla de un Estatuto de Servicio Civil. Ahora bien, varios expertos coinciden en que, dadas las dimensiones del proyecto, el nombre Empleo Público es muy reducido, mezquino, por si se quiere. Y no abarca todo. No abarca toda la complejidad del servicio público, ¿correcto? No, y para eso hice cinco consultas. Una bibliográfica y cuatro personales. Una bibliográfica de algo muy importante, que es el libro Dirección y Gestión de Recursos Humanos de las Administraciones Públicas, de Manuel Villoria y Eloisa del Pío. Este es un libro aceptado internacionalmente como un clásico en términos de administración. Esto es una versión del año 2009, y que, entre otras cosas, nos recuerda que cuando se habla de un sistema de gestión de personas en las administraciones públicas, se debe usar el término función pública. Dicho término es de naturaleza jurídica, pero en esencia implica el sistema de gestión del empleo público. O sea, el empleo público es parte de la función pública, parte de un Estatuto de Servicio Civil, pero no es así lo que está cubriendo. Y no es que la ley esta que estamos discutiendo es de empleo público y no es de función pública. No, en su objetivo claramente se dice que pretende ser el Estatuto de la Función Pública. Entonces, ¿por qué no lo llamamos como debe llamarse? Sí, a mí me extraña que tras de que hay una denominación constitucional, que hay un Estatuto de Servicio Civil, ¿por qué esa necesidad de cambiarle el nombre? Las cuestiones, la denominación de las leyes es muy importante. A veces la gente no lo entiende, pero es importantísimo por todo lo que abarca y por lo importante que es después para su exégesis y para su análisis jurídico a nivel de interpretación constitucional, legal y de todo tipo, ¿verdad? Es mejor unificar con una terminología que ya está aceptada internacionalmente para evitar después equívocos que pueden siempre salir en detrimento de los mismos ciudadanos que son los que terminan pagando esto, ¿verdad? Ah, por ahí vamos, por ahí vamos. También existe un documento que se llama Carta Euroamericana de la Función Pública, que no es cualquier documento, es un tratado internacional firmado por nuestros ministros de Función Pública, de Mideplan, en el caso nuestro, en el año 2003, que es como quien dice, el marco general con que se mide el desarrollo y el nivel de las administraciones públicas iberoamericanas. Tan es así que Costa Rica ha sido medido en tres ocasiones en los últimos 15 años con este documento y con una metodología junta que hay para el mismo. Esto lo promulgó el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAC. Entonces yo conversé con dos antiguos directores del CLAC que conocí en función en el Servicio Civil, concretamente Gregorio Montero, que es dominicano, y Julio César Fernández Toro, que es venezolano. Y ellos también, incluso me mandaron, en el caso especialmente de Julio César Fernández, venezolano, hijo de padres españoles, nacido en Alajuela. Vea qué simpático. Bueno, resulta entonces que Julio César Fernández claramente, prácticamente nos hizo un tratado en términos de lo que establece la Constitución, de lo que debe llevar un Estatuto de la Función Pública y llega a la misma conclusión. No es un proyecto de empleo público, es un Estatuto de la Función Pública o su sinónimo, un poco menos de moda, pero que es lo que dice la Constitución, ¿cómo se llama? También le consulté a Mariano Lafuente, el especialista del BID en esta materia, actualmente, tuvo que ver muchísimo con la promulgación del Estatuto del Servicio Civil de Perú el año antepasado, y Francisco Longo, que es el más importante teórico de la Función Pública de Beroamérica, una persona altamente reconocida. Así es que queda claro en que el término no es el correcto, ¿verdad? Ok, vamos a ir un poquito por partes. Decía usted que adolece, y aquí es un tema que no sé si lo podemos tocar, de un problema que tiene que ver con que sirve en bandeja de plata en cuanto al tema de a los políticos, lo que es la parte de ciertos puestos que de alguna manera son flexibles y de confianza, digamos, para que el político nombre dentro de la administración, ¿correcto? Sí, 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 sí. Bueno, esa es la parte... La alta dirección. La alta dirección pública. Ajá. Ahora, perdón, Tom, nada más quiero hacer una reflexión para que tal vez lo aborde a la hora que me conteste la pregunta. Ha habido una discusión en los últimos años muy fuerte, y me imagino que, y por lo que he leído de las cosas para este programa, y que usted me ha facilitado también, hay una discusión fuerte entre, y sobre todo aquí en Costa Rica, que muchos que han llegado a la función política, como, digamos, ministros, presidentes ejecutivos y todo esto, se quejan de que ellos llegan y que no tienen una cierta discrecionalidad para elegir ciertos puestos de confianza de ellos para poder llevar adelante sus planes y que se ven constreñidos por lo que ya existe, por la burocracia de las organizaciones en las que ellos presiden o dirigen. Ahora, ¿cómo se logra ese balance, don José Joaquín? Porque, por un lado, no podemos dejar que tengamos un servicio o una función pública en donde todo ya esté dado por el funcionariado y el poder político no pueda decidir nada, pero tampoco podemos dar tal flexibilidad que el poder político tenga una discrecionalidad absoluta y todo cambie cuando venga un nuevo jerarca. ¿Cómo se logra ese equilibrio y qué experiencias han habido internacionalmente para poder lograr ese equilibrio? Porque me imagino que por ahí va su crítica con respecto a esto de la alta dirección. Sí, permítame un pequeño margen para comentar un poquito la estructura del documento, como tal, el proyecto. Sí, por favor. Tiene tiene 42 artículos, tiene 43 páginas, o sea que es un documento bastante, bastante, bastante denso. Perdón, usted está hablando del proyecto de ley. Del proyecto de ley, sí, sí, del proyecto de ley. Tiene algo muy extraño a lo que me quiero referir en adelante. el artículo 42 es el único que está dividido en secciones. Tiene una sección de que tiene 13 páginas, o sea, 42 artículos en 43 páginas, y luego una sección de un artículo tiene 43 páginas. Tiene, ¿cuánto dije? 13 páginas. Parece un poco, parece un poco desbalanceado, ¿no? Y parece tramposo, y más adelante voy a comentarlo por qué, porque parece que a partir del tercer borrador, alguien le prestó el documento a algunos interesados, algún duende travieso, y trató de meter ahí toda o buena parte de la ley de carrera docente, que era una de las cosas que precisamente queremos eliminar. Pero ahora vamos a hablar de eso, volvamos a la estructura del documento que usted me iba a hablar. Sí, le decía que, bueno, el objetivo habla básicamente de regular las relaciones estatutarias de empleo público entre la administración pública y las personas servidoras públicas. Es más o menos lo que dice el artículo 191 de la Constitución Política. Y vea que habla de relaciones estatutarias, o sea, es un estatuto de lo que estamos hablando, ¿verdad? más para confirmar más lo que hablamos hace un rato. El ámbito de cobertura tiene prácticamente toda la administración pública. Las exclusiones, básicamente, las exclusiones son las organizaciones públicas no estatales y las organizaciones que están en competencia. Después de ahí, todo el mundo va para dentro, todos los poderes del Estado, las municipalidades. Hablamos de las organizaciones que están en competencia, estamos hablando, por ejemplo, del ICE. Del ICE, el INSS, los bancos públicos, por ahí va la procesión. Esos quedarían afuera. En teoría, ellos quedarían afuera. Exactamente. Ahora bien, en cuanto a los principios rectores, hay algunos principios muy interesantes. Ese es el artículo 4. Habla de principio de Estado como patrono único. Estado como patrono único. No importa dónde esté. Principio de carrera administrativa, de equidad salarial, de excelencia en el servicio. En fin, varios, pero hay, pienso que hay dos elementos que faltan ahí. Uno es la importancia de que se establezca el principio de gestión de calidad. Que es muy, muy importante en las administraciones públicas modernas. Sobre todo porque se ha demostrado de manera categórica que los sistemas de evaluación del desempeño no sirven en la administración pública. Eso es para el sector privado, no es para el sector público. Entonces, la gestión de calidad sí se ajusta a esto. Hay incluso también un tratado internacional, la Carta Hidroamericana de la Calidad de la Función Pública del 2008 y que este documento ni siquiera menciona. Es muy importante. Y también... Perdón, ¿nos puede explicar, don José Joaquín, a qué se refiere con gestión de calidad? Porque no todos conocemos ese término. Ok. Existe toda una corriente en la administración privada, pública, que habla de la importancia de que todas las cosas que se realizan en una organización deben seguir procedimientos ligados a normas de calidad. Ya sean las normas existentes como las que supervisa, por ejemplo, Inteko, o normas propias de la administración pública. Por ejemplo, países como Colombia tienen una norma de calidad de la función pública. Entonces, hay que seguir esa norma de calidad. Año con año, esas... todas las instituciones que están de alguna manera certificadas en esa norma deben presentarse ante una auditoría de calidad, como hacen las empresas privadas todo el tiempo, ¿no? para determinar si seguimos cumpliendo los objetivos institucionales o no. En cambio, esto viene desde la misma corriente que se popularizó en Japón a partir de la Segunda Guerra Mundial y donde encontramos gente muy importantes o teóricos muy importantes como Edward W. Deming, como Hurán, que establecieron todos estos mecanismos. Entonces, existe en las últimas dos, tres décadas, especialmente en Europa, toda una teoría y toda una gestión relacionada con la gestión de calidad en las organizaciones. Ahora, usted dice que eso frente a un tema de evaluación de desempeño que usted dice que empíricamente se ha demostrado que no funciona en la función pública. Cuéntenos eso, porque se habla mucho todavía del tema de evaluación de desempeño. Mire, lamentablemente es muy difícil porfiar a la gente porque yo fui alguien que luché muchísimo por modernizar el sistema de evaluación del desempeño y creo que lo logré, pero el problema es que la administración pública, por lo menos en nuestra cultura, son bienes de difunto. O sea, y si no, los políticos que son los que en última instancia generan toda esta cuestión tienen un cortísimo plazo en las organizaciones. Entonces, resulta que lo que menos les interesa es ponerse a entrar en problemas con la calificación de servicios. Entonces, no se interesan en la calificación de servicios, lo que les interesa es pedirle cosas a la gente y que la gente les satisfaga mientras me sostengo. Un ministro de transportes tenía un promedio de supervivencia de un año, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a importar a mí la evaluación del desempeño de cada año? ¿verdad? ¿Cómo voy a plantearme yo el sistema de evaluación del desempeño individual con 75 mil empleados en el Ministerio de Educación? Eso no sirve. Hay documentos incluso de la OCDE que demuestran que no hay un solo país de la OCDE con excepción de Dinamarca que haya manifestado éxitos en la evaluación del desempeño. Y peor aún, si eso lo junta con incentivos de productividad o pluses como llamaríamos aquí. Porque entonces lo que se hace es que terminan dándoselos a todo mundo. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pasa aquí, pero el problema, Eduardo, lamentablemente es que pasa en todo lado. Nada más se lo conto en una anécdota. En el año 2009 le dije a un experto español del Ministerio de Administración Pública de España que si nos podía ayudar con evaluación del desempeño. Y me contestó más o menos en la forma española de decirlo, me dijo algo así como esto. Mira, coño, anda por el mundo y donde encuentres un modelo que funcione, me llamas y yo voy a verlo con vos. Todavía en ese momento no le creí. Con los años me di cuenta que eso era así. Entonces, lo que funciona es la gestión de calidad. La gestión de calidad. Por lo menos ha venido dando mejores resultados. Mejores resultados. Hay agencias de control de calidad, por ejemplo, en países como Chile, en países como España, como Francia, etc. No quiero profundizar más porque la ley es gigante y tenemos que hablar de muchas más cosas, pero ya gracias por haberme explicado eso. Otro principio que creo que debería establecerse ahí y que este sí va a ser polémico es necesario garantizar como principio rector la neutralidad política de todo el funcionariado público. como ya existe en la corte, como ya existe en el Tribunal Supremo de Elecciones, en la Contraloría General de la República. No es posible que el empleado público salga a las cuatro de la tarde a hacer política partidista, ojalá cuando esté en la oposición y considera que su papel es hacer oposición al gobierno de turno, porque el funcionario público no está para eso. En esencia y desde los inicios del servicio civil británico, que es el que nosotros bien que mal seguimos y luego el norteamericano, el empleado público debe ser neutral. Esta ley no lo menciona, aun cuando en algunas partes existe, la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones, obviamente, y la Procuraduría, pero es importante. Otro elemento, el capítulo 2, habla de la gobernanza del empleo público. Aquí habla de la creación de un sistema general de empleo público. Aquí, bueno, dentro de esto tan grande, la única curiosidad que me llamó la atención, varios, un capítulo grande con varios incisos, es que habla de que el inciso habla de que el primer elemento es el mideplano, ¿verdad? Ahora, antes decía como órgano rector del sistema general de empleo público, quitaron como órgano rector del sistema general de empleo público. En el capítulo siguiente, artículo 7, inciso B, dice dirigir y coordinar la ejecución de las competencias inherentes. El borrador anterior decía a la rectoría. Lo más importante que tiene este documento es que establezca una rectoría de la función pública. Ya está en la ley 9635 por ahí en un capítulo que nada que ver, pero ahí está. ¿Pero por qué lo quitaron de aquí? Es una buena pregunta. O sea, ahí es donde no son las cosas que hay, sino las que quitaron, ¿verdad? Estaban en los tres primeros documentos, estaba. Aquí lo quitaron. Ahora, don José Joaquín, ¿dónde queda o dónde quedaría el servicio civil como tal en todo esto? Me da un chancecito y ya le llego a esa parte. Ok. Hay un punto que es verdaderamente dramático aquí en esto. El artículo 4, más bien, perdón, el artículo relacionado con selección de personal. ¿Verdad? El artículo habla más de lo que debería de indicar. Establece que las oficinas, departamentos, áreas y denominaciones homólogas de gestión de recursos humanos de las instituciones tienen la responsabilidad de elaborar y aplicar pruebas de conocimientos, elaborar y aplicar pruebas de conocimientos. Yo pongo más adelante que quien puso esto aquí, lo digo de esa manera, dos cosas, no tiene idea del costo presupuestario y de la expertise que se requiere para la construcción de pruebas psicométricas de conocimiento o de habilidad técnica, salvo el MEP tal vez, ¿verdad? Y alguna parte de la caja. Por lo que sí, estoy de acuerdo con la reciente reforma que establece idoneidad para los maestros, una ley que se acaba de aprobar, pero ve que dice idoneidad, no dice pruebas y cómo son las pruebas. Entonces, aquí trata de decir que tienen que hacer pruebas psicométricas. Nadie en el gobierno central al menos tiene capacidad para hacer pruebas psicométricas. el servicio civil lo intentó porque la sala cuarta se lo pidió y en los últimos cuatro años y fue un fracaso rotundo, ¿verdad? Dos cosas, o no tiene idea del costo presupuestario y la expertise que se requiere o nunca han puesto un pie en las oficinas de personal o en la propia dirección general del servicio civil. Ahí habría encontrado que la mayoría están presupuestariamente quebradas y seguirían así por mucho tiempo. Yo sé que el director actual dijo hace poco en una entrevista en un periódico que yo lo entiendo perfectamente dice que para poder responder mínimamente a las necesidades tecnológicas que requiere el sistema de servicio civil gobierno central requiere dos millones de dólares. Yo comparto eso. ¿Por qué? Porque sé que por ejemplo las últimas computadoras que se compraron fueron en el 2012. Todo el sistema, todo el parque tecnológico del servicio civil y de la mayoría de instituciones del gobierno central están absolutamente obsoletas. Entonces, poner esto es realmente una tontera. Don Joaquín, usted qué cree, que eso debería, o sea, en realidad estamos en presencia de ese problema tan grave de querer poner en la ley lo que debería ir tal vez en reglamento, de no ser lo suficientemente generales en la ley, sino tratar de ir a un detalle que más bien lo que hace es aprisionar después al operador político pero que lo va a obligar una sala a tener que hacer algo porque la ley dice o un tribunal exactamente lo que usted está planteando. En lo que habla la ley en dos aspectos o el proyecto en dos lugares ahí respecto a la selección de personal como y en lo que es pero terrible es en esa parte que aparece al final de modificación a la ley de carrera docente. Eso podría ser un reglamento, una resolución para estarla cambiando cada rato pero jamás una ley ¿verdad? Es terrible eso en técnica jurídica esto está realmente muy mal contemplado en este proyecto. Digamos con sus observaciones de cosas que se deberían que usted cree que no abordan o que hay que cambiar hay un capítulo 3 que habla de la planificación del empleo público. Sí, ajá ¿y qué quiere que me refiera a ese capítulo? ¿Puestra usted que en ese capítulo de la planificación del empleo público es adecuado? ¿Hay algo que hay que que Sí, es algo de las cosas que yo en realidad profundicé poco porque me parece que es aceptable ¿verdad? Es algunas cosas ahí que podrían plantearse y que pueden ordenar de alguna manera al menos el trabajo porque pide planes anuales y algunas cosas que dentro más que todo desde el punto de vista ¿qué podríamos decir? de de organización están bien ¿verdad? A mí en esa parte sí considero que podría que podría estar estar bien y no hacer mayor complicación Ahí también está el tema de en la planificación del empleo público el de que se puedan usar personas indistintamente en diferentes administraciones públicas o no es ahí Es que parte de eso es el problema yo más bien ahí creo que debería de agregarse un postulado más ¿verdad? Un postulado que yo llamaría movilidad en cargos funcionales de jefatura ¿verdad? Que permita empezar por empezar por decir que los puestos de jefatura no pueden ser absolutamente permanentes y permanentes en un mismo lugar Yo lo he visto mucho con puestos como por ejemplo el auditor Hay auditores que tienen 20, 25 años de estar en una organización Algunos han sabido reinventarse pero otros se han convertido en sátramas se han convertido en personas que tienen chanta con toda la información que manejan tienen chantajeada a toda la administración ¿verdad? Eso No hace mucho conocí no hace mucho todavía que un auditor usaba bueno hace mucho hace unos 8 años 10 años usaba carro discrecional cuando él no está autorizado a usar carro discrecional y cuando un oficial mayor llegó y le reclamó ¿por qué? le amenazó con ponerle una cama ¿verdad? Y como se dice popularmente El tema de los auditores yo lo viví en la administración municipal y una de mis ideas toda la vida ha sido que lo que debería haber es un cuerpo de auditores que se estén moviendo a lo largo de diferentes administraciones porque también hay otro problema muy grave con las auditorías los auditores se convierten ellos tienen que vigilar a la parte administrativa de alguna manera evaluar analizar y cuando llevan muchos años en su puesto se convierten en parte de la administración por temas naturalmente humanos se conocen almuerzan juntos participan de las actividades de la organización y entonces llega un momento en que ya ellos empiezan a ver con ojos muy laxos las barbaridades que suceden y entonces ya los informes de auditoría se convierten en aquellos informes que no dicen nada para no afectar al amigo con el que va a jugar fútbol después de en las tardes los viernes después de que sale de su función pública ¿me entiende? Entonces las auditorías para mí digamos en las organizaciones como por ejemplo municipales un auditor que venga a Santana y esté dos años y a los dos años se mueve para Belén y a los dos años se mueve para Guadalupe y así o sea que haya una cierta rotación que permita también cierta independencia ¿verdad? y eso debería darse ahora yo digo yo digo que lo mismo debería de hacerse con puestos como auditor perdón como proveedor ajá el mismo jefe de recursos humanos son puestos que deberían de tener un plazo como en el régimen militar el régimen militar es así a usted no le permiten estar permanente en un mismo lugar mire no andemos muy largo hasta la iglesia católica rara vez se le permite a un sacerdote estar más de cinco años en una parroquia ¿por qué? y además y además José Joaquín eso permite también una ventana de crecimiento para el funcionario público que hay un incentivo para que el funcionario diga escucha yo hoy empecé siendo el auditor de la municipalidad de Acosta que es una municipalidad chiquitita pero por mis méritos ahora estoy de jefe de auditoría de la municipalidad de San José que es gigante y manejo un cuerpo de auditores de tanto o sea sirve también como incentivo a movilidad dentro de los mismos puestos que eso es uno de los graves problemas de la administración pública que no hay gran o sea hay incentivos salariales y eso sobra ¿verdad? y se ganan por no hacer gran cosa pero hay otro tipo de incentivo que es importante la movilidad el tener nuevas metas profesionales ¿verdad? claro 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 es exactamente estamos en la misma sintonía respecto a lo que pero el punto es que aquí no lo establece así de esa manera el proyecto no lo establece de esa manera ¿verdad? ahora bien también uno de los corazones del proyecto es el artículo 12 que es el régimen de empleo público las famosas ocho familias la organización del trabajo estamos hablando de cómo se va a organizar el trabajo organización del trabajo exactamente si entonces habla de ocho familias habla de ocho familias que para citar algunas personas servidoras públicas en general personas servidoras públicas en funciones de ciencias de la salud funciones policiales funciones docentes educación técnica superior etcétera ¿verdad? ahora bien el problema aquí es que no queda muy claro porque un párrafo que tenía un borrador anterior lo quitaron ¿verdad? es o lo grave es por ejemplo no que un juez gane x cantidad de dinero porque al final de cuentas es un juez de la república un médico de la caja un catedrático de la universidad un científico etcétera el problema está en que en estas instituciones los puestos administrativos y los puestos de menor nivel empiezan a adquirir una gran fuerza sindical y terminan ganando más que profesionales de otras partes por ejemplo los profesionales del gobierno central hay instituciones públicas donde ganaba más un conserje o una secretaria de entrada encontramos en el IFAM secretarias que ganaban por lo menos una secretaria ganaba cerca de dos millones de colones hace diez años no bueno pero Otto Guevara ayer publicó una lista de funcionarios del IFAM y estaba viendo estaba viendo yo ayer que un oficinista ganaba tres millones doscientos mil me quedé corto bueno claro entonces ese es el problema o sea como garantiza vea lo que existía en un borrador anterior un texto que decía las personas servidores públicas que brindan servicios de apoyo administrativo cuyas funciones y responsabilidades resulten incomparables en todas las dependencias públicas incluidas en el artículo dos de la presente ley deben mantener condiciones salariales equiparables con respecto al subrégimen de personas públicas en general establecido en el inciso A del presente artículo lo quitaron lo quitaron ya no viene en el tercer borrador ni en el cuarto borrador ves que ese es el asunto no es tanto lo que dice sino lo que lo que lo que no dice la negociación la negociación que hubo por detrás que no sabemos para que se hiciera potable y viable algún vivillo se pellizcó y dijo por aquí voy yo y no el anterior enunciado debe ir en ese proyecto ahora en mi concepto deben existir dos familias más una familia que reúna curiosamente profesionales liberales o sea abogados ingenieros administradores contadores públicos etcétera de esa manera no estar sino muy ligados a las instituciones y eso está bien en parte pero estos cuerpos de profesionales liberales tienen que ir precisamente para poder mantener con relativa facilidad una banda salarial similar y otra cosa que que es ya una cuestión ideológica muy clara es que este este proyecto viene muy enmarcado en hacer funcionario a todo mundo y no en la idea moderna de tratar de hacer de un estado básicamente contra el oro un estado no un estado que ejecute todas las cosas ¿verdad? en este aspecto hay muchísima cuestión que debería de hacerse por contrato ¿verdad? a plazo fijo asesores especializados verbigracia lina universidades colegios técnicos es distinto a cargos de confianza sino todos contratados bajo un régimen laboral no estatutario porque no tiene que ser no todo mundo que trabaja en el sector público debe ser funcionario ¿verdad? no puede ser así yo he visto cuando se contrata a una persona que tenía que resolver un asunto que se resuelve en un año y se le contrató por 40 años después hay que ver dónde dónde se coloca aunque no precise no está dejando no está dejando ese espacio de flexibilidad para unas ciertas contrataciones temporales que pueden servir para un fin específico y que una vez acabado ese fin se acaba el funcionariado porque si no entonces tenemos un funcionario al que hay que pagarle pluses esto o lo otro y empieza a engrosar esa planilla gigante del estado y que después no sabemos dónde poner y que después a todos nos da mucha lástima echarlos porque o sea porque aquí no existe la cultura y aunque la constitución no establece que por necesidades económicas se pueden cerrar instituciones programas y eso después lo podemos hablar en Costa Rica a nadie se le echan el sector público entonces esa van digamos esa familia extra que usted está diciendo que falta ¿cómo la llama usted? ¿es una familia de profesionales liberales? básicamente bueno la de profesionales liberales pero fundamentalmente a lo que me refiero es a que incluya gente por contrato ¿verdad? por contratación a plazos fijos asesores especiales etcétera ahí el nombre puede variar pero básicamente un régimen laboral diferente a esto es un régimen privado ¿correcto? más bien más adelante establece una prohibición vea que qué delicado establece una prohibición de que para funciones normales dentro de la administración pública no se puede contratar personas por plazo determinado sino hay que meterlas en el cajón del funcionariado esto es esto es totalmente coincidente con una cosa que leí la semana pasada de que esta administración está ingresando las cocineras que eran empleadas de las juntas de educación al funcionariado del MEP como si no tiene el MEP suficientes problemas en este momento estas personas bueno para ellas que bien pero estas personas van a sindicalizarse estas personas van a cobrar luces estas personas van a cobrar un montón de cuestiones en fin se van a prestar en mayor medida para el chantaje que establecen los sindicatos de educadores a los padres de familia cuando cierran las escuelas y dejan sin desayuno a un montón de gente como sucede con las huelgas porque las huelgas prácticamente ese termina está convirtiéndose en culto más débil antes cuando pertenecían a las es que ese es el volado cuando pertenecían a las juntas de educación las cocineras que estaban por esa vía no podían irse porque era bochopachono ahora van a cerrar la escuela con mayor facilidad y aquí está usted tocando un punto esencial trabajar para el estado no debe ser sinónimo de funcionariado o sea si es importante tener un funcionariado y tenemos un funcionariado apoyarlo darle incentivos que se pueda hacer gestión de calidad pero que no todo sea funcionariado porque si no después lo que tenemos es gente a la que hay que buscarle un puesto o una función para ver qué hacen y no una función o necesidad a la que le buscamos alguien que la ejecute sino al revés estamos buscándole a las personas hacerles un puesto a su medida ahora ahora el artículo 16 es el que habla sobre el personal de la alta administración pública entrémosle a eso yo me imagino que eso tiene que ser copiado del sistema chileno que yo conozco muy bien y precisamente este es el punto más débil porque la alta función pública o administración pública chilena se hace por concurso se nombra por tres años en el caso de Chile y resulta que en cada administración aunque sea del mismo partido terminan echando a esa gente porque son puestos de confianza entonces hay una parte que tienen que ser puestos de confianza y juguemos con que sean así pero hay otra parte que tienen que ser puestos funcionariales entonces tienen que tener mayor estabilidad vea que es usted y yo estamos de acuerdo en que sean puestos funcionariales debe haber rotación eso está bien pero no necesariamente puestos de los cuales toda su carrera depende del político que llega en cada circunstancia y aquí viene una reflexión que quiero que hagamos que profundicemos un poquito yo le agradezco a usted profundamente que me presentara este libro organizando el Leviatán de Carl Dahlström y Víctor Lapuente que se los recomiendo sinceramente a las personas que quieran leer sobre algo moderno sobre esto don José Joaquín me lo me lo regaló lo he estado leyendo este a profundidad impresionantemente interesante son dos dos estudiosos uno español y uno sueco de la Universidad de Goteburgo ambos donde hacen un análisis comparado de más de 100 administraciones públicas ¿verdad? más o menos y ellos tratan de evaluar cuáles son los esquemas que mejor han servido en el funcionariado público en el servicio público y a una conclusión que ellos llegan y que don José Joaquín la cita constantemente es que tiene que haber una diferenciación clara entre la burocracia y la parte política eso suena muy obvio pero no por obvio o sea cualquiera le puede decir eso a usted pero llegar a que verdaderamente haya esa separación y ese control mutuo de unos a otros es difícil y es casualmente lo que ellos recomiendan y entonces aquí viene mi pregunta José Joaquín la que le hacía anteriormente y que usted me quedó debiendo y que no sé se la voy a cobrar ahora hay una crítica que yo entiendo yo conozco ministros que han salido de la función pública presidentes ejecutivos alcaldes los alcaldes un poco menos porque ellos tienen un poquito más de flexibilidad pero sobre todo los ministros ellos dicen que ellos llegan y hay una serie de funcionarios con los que tienen que jugar y ellos no pueden cambiar absolutamente nada y si tienen un mal funcionario de proveedor o de jefe de recursos humanos resulta que ellos totalmente quedan al garete ahí y no pueden hacer los planes que llevan ¿cómo hacemos para balancear el que la administración o sea cuando los electores eligen a unos políticos determinados para que lleven un proyecto político a buen puerto están diciendo queremos que el país vaya por aquí pero ¿qué pasa si el país va el electorado le dice a esos políticos que los nombra quiero que el país vaya por aquí pero los funcionarios quieren que el país vaya por allá si hacemos demasiada si ellos si el poder político no tiene algún tipo no estoy hablando de injerencia pero algún tipo de injerencia ¿qué pasaría don José Joaquín? que entonces vamos a ir por donde nada más el funcionariado quiera o ¿cómo se maneja eso? cuéntanos claro el problema es el equilibrio ¿verdad? una cortacita precisamente del libro de Dalston y de de la fuente la fuente que por cierto es reciente es una investigación salió en Europa en el dos mil dieciséis dice que la burocratización de la política puede ser tan perniciosa para la calidad del gobierno como la politización de la burocracia eso es que más atrás hablaba yo de la importancia de declarar que todo funcionario público debe ser neutral políticamente debe establecerse porque en ambos casos se produce la integración de los destinos profesionales de dos facciones distintas en una sola facción eso es lo grave esto requiere que los políticos no se impliquen en la contratación y la promoción de los funcionarios y que también de manera crucial los burócratas no se conviertan en políticos ahora bien la el artículo bueno el artículo 4 del estatuto de servicio civil y el 41 si mal no recuerdo de este mismo proyecto de ley habla de los puestos de confianza todos los directores generales subdirectores generales son puestos de confianza y así tienen que seguir por eso es que como que se enredan un poco con esto de la alta dirección pública la alta dirección pública es un es un mix ahí entre si son de confianza o no son de confianza porque son de elección por parte de los políticos pero por un plazo determinado mientras que el de confianza es de confianza si no me gusta como está trabajando el director general de servicio civil por ejemplo el presidente tiene derecho a decir deme campo ese puesto es mío verdad pero siempre dentro de un marco de la legalidad entonces lo que pasa es que de alguna manera esto tiene que quedar mejor establecido las reformas que se han dado en los últimos años para crear los puestos de confianza permiten esa posibilidad ahora hay extremos de extremos donde por otro lado llega el político y dice que él solo habla con los puestos de confianza y resulta que se pierde toda la experticia del funcionariado público claro es un equilibrio difícil de resolver no cree usted que se lo voy a decir desde acá inmediatamente que se puede resolver pero si esta situación tiene que seguir dentro de un marco de equilibrio ya que el artículo perdón un segundito el artículo 17 habla de que estos puestos de la alta dirección pública viven prácticamente en un periodo de prueba permanente entonces eso le puede sonar muy bonito al que le preocupa mucho este tipo de funcionario público corporativizado pero también si todas las jerarquías dependen de un político recién llegado que por experiencia propia yo le puedo decir que llegaba cada jerarca pública a la administración pública que no sabía nada de nada ni a dónde estaba parado pero él creía que sabía entonces también era muy jodido jodido también entonces ese es el problema de este equilibrio y aquí en lugar de arreglarlo no sé si habrá forma de arreglarlo pero aquí lo enreda me parece con las disposiciones que hay por un lado alta dirección pública una dirección pública muy politizada digamoslo así y por el otro lado las excepciones que son cargos políticos también entonces cuál es cuál ok hablemos de la gestión del empleo José Joaquín cómo ve usted lo que se establece sobre los postulados rectores que orientan los procesos generales de reclutamiento y selección de personas por ejemplo bueno los postulados digamos que en general son aceptables dentro de toda la teoría que rige todos estos todos estos temas verdad me parece que está bien me parece que el hecho de tener una plataforma de empleo público es adecuada la única gran metida de pata acá es cuando se ponen a poner construcción de pruebas psicométricas a todo mundo porque así queda planteado más o menos en la ley esto es muy complicado no necesariamente hay que hacerlo cuando la sala cuarta le dijo al servicio civil que tenía que hacer pruebas de conocimiento no a los docentes solo al sector administrativo porque a los docentes le tuvo miedo originalmente los docentes se opusieron y entonces ya los docentes no pero cuando se planteó eso un magistrado le manifestó que en el fondo lo que él quería era que a través de un examen en el servicio civil se solucionara el problema de lo mal que estaba la educación superior en este país los exámenes del servicio civil no se hacen para solventar las deficiencias y es que existen de la educación superior de este país ni de ningún otro en el mundo o sea lo que se busca es otra cosa no precisamente y además con 40 preguntas que cuesta un mundo construirlo desde la teoría psicométrica muy complejo no se resuelve si alguien realmente es el idóneo o no es el idóneo porque para hacer exámenes escritos lo que se requiere es una memoria de elefante y no necesariamente un gestor que es otra cosa entonces estoy de acuerdo pongan que deben hacerse pruebas o como dice demostrar idoneidad como dice la ley ligada a los docentes pero que le permita a cada institución de acuerdo a sus capacidades y posibilidades construir lo que ocupa no tirarle a las oficinas de recursos humanos una cosa una brasa que no la van a poder manejar eso lo comprendo don José Joaquín pero creo que de alguna manera también me imagino que la intencionalidad es tratar de obligar a que por lo menos tengan el incentivo a hacerlo porque si usted no lo pone entonces sencillamente nunca van a hacer y vamos a seguir con el mismo tipo de contratación ¿verdad? de siempre que por ejemplo digamos usted mencionaba también en un análisis que usted hacía el tema de por ejemplo de los interinazgos por ejemplo o sea de o sea de esos concursos internos que se hacen que al final termina siendo una endogamia y que hace que no se cumplan los principios digamos de apertura y publicidad para que cualquiera que quiera participar porque los concursos al final se hacen dentro de la misma institución ¿verdad? puede hablarse de pruebas por competencias ¿verdad? que tienen otras características lo que pasa es que hay casos en los cuales es muy difícil con pruebas psicométricas o sea es terrible es algo muy muy complicado ese es el punto hay otra cosa mucho lo que ha hecho Chile en esto si está muy bien ellos lo que hacen es certificar empresas porque la experticia si la tiene el sector privado o sea las pruebas computacionales etcétera existen en el mundo y perfectamente puede contratar empresas que hagan todo este tipo de evaluaciones y que de alguna manera se los venda al Estado yo le aseguro que le serviría mucho más barato que la contratación de cientos de personas para que hagan un trabajo que al final de cuentas no sabemos qué efectivo va a ser en el sector público además de que hacerle la prueba a una persona hoy y que eso va a ser válido para 40 años porque tampoco estamos hablando de un seguimiento de una idoneidad permanente porque en todo caso la evaluación del desempeño no se hizo para eso claro y entonces digamos por ejemplo podríamos tener empresas los profesores de inglés en vez de en vez de contratar a un montón de profesores de inglés que elaboren pruebas para evaluar a los profesores de inglés tenemos empresas privadas que certifican que esos profesores cumplieron con pruebas que son de estándares internacionales de hecho así fue como se hizo en el caso de los profesores de inglés los profesores de inglés son evaluados con el TOI que es una certificación internacional pero no dice en ninguna parte que tenían que construirla en el ministerio de educación porque porque no van a hacerlo no van a hacerlo bien no tienen los recursos en cambio ahí está por no sé una cantidad de X 50 dólares 100 dólares por persona y hacen hacen las pruebas imagínese usted lo que es construir una prueba con el TOI en nuestro país claro cómo va usted la gestión de la compensación en esta ley bueno todo lo que sea relacionarse con la posibilidad de un salario único ¿verdad? y de manejar bandas en todos los en todas las familias de puestos me parece que es uno de los elementos a destacar más exitosos que tiene el proyecto al respecto poco yo podría plantearte desde una perspectiva crítica sino más bien todo lo contrario me parece que es más bien uno de los fuertes del proyecto ahora usted menciona que todo incremento salarial debe ser reserva de ley en la actualidad los incrementos salariales en el sector público se dan a través de una negociación en el ministerio de trabajo con unos sindicatos y con el sector privado bueno aquí no estaríamos hablando del sector privado porque estamos hablando del sector público pero se hace con unos sindicatos y se publica un decreto ¿por qué cree usted que todo incremento salarial debe ser reserva de ley? ok pero eso sería lo menos porque en realidad esa comisión lo que hace es actualizar el salario con la ¿cómo se llama? con el índice de precios y con la inflación etcétera el problema es las negociaciones que se dan en las organizaciones por medio de convenciones colectivas ¿verdad? que ahí le voy a contar las cosas más inimaginables y más creativas que uno puede imaginar imaginar don José Joaquín gracias a una de esas negociaciones de la Comisión Nacional de Salarios en el año 96 fue que nos metieron el golazo del salario escolar que en realidad en el sector público el salario escolar es un catorceavo mes porque no es porque no es como han querido vender aquí que se le rebaja a la persona y que entonces se le acumula y después se le da al final clarísimo fue en esa negociación que lo que se hizo fue aprobar un aumento salarial ad eterno e inventarse la ficción de que todos los años se da ese aumento y todos los años entonces hay que retenérselos y que por eso en realidad es algo que pertenece al salario y no un plus aunque la sala segunda ha dicho hasta la saciedad que es un plus hasta la saciedad ¿cómo han avanzado los países más desarrollados en todo esto llevando los salarios a reservar la ley en Chile por ejemplo igual por ejemplo aunque por ahí existe la ley de presupuesto algo parecido pero nadie cumple en Chile es muy claro si usted usted va a hacer un proyecto de ley ese proyecto de ley pasa primero por Hacienda y Hacienda dice esto tiene un costo sí ¿de dónde va a sacar usted ese costo? no como aquí que se aprueban las leyes y luego se da uno cuenta que no tiene contenido presupuestario sano y que el Estado tiene que ver de dónde saca para pagarlo entonces esto mismo sucedía con los salarios esto es muy importante que quede muy claro muy bien establecido y no está así y no está así sí está en la ley del 2018 por ahí anda la cuestión pero aquí debería de estar ese desarrollo reafirmarse reafirmar esa cuestión hay un elemento que quería destacar es el sobre donde las relaciones laborales tiene que ver con con las fundamentalmente y con un tema son dos cosas que no están ¿verdad? y que en realidad son preocupantes bueno una de las cosas buenas que tiene es que pone un tope de vacaciones más razonable un tope de vacaciones de 20 días ¿verdad? no de un mes y hasta más en algunas convenciones colectivas ¿verdad? que hay en que abundan en el sector público pero lo que sí ha venido haciéndose una situación delicada es en el disfrute de las vacaciones las vacaciones no se hicieron para ser pagadas o sea las vacaciones son para tomarles así lo establece incluso recomendaciones y resoluciones de la OIT resulta que en nuestro país incluso en el ámbito del servicio civil se dice que usted no puede dejar pasar más de un periodo de vacaciones puede pasarse uno más uno más con resolución razonada de por qué pero más que eso no hay gente en el gobierno central que tiene 25 periodos de vacaciones sin tomar eso no es cierto las toman pero no las reportan y siempre hay un padrino que se lo permite entonces eso es tan grave como lo denunció por ejemplo el MOP en un informe de la auditoría en el año con año pero ahora en el 2019 salió toda una primera página en la nación resulta que ahí es donde había una persona con 22 años ni siquiera las vacaciones obligatorias estas de Semana Santa habían tomado o sea y cuál es el asunto que de alguna manera lo que se busca es llegar a pensionarse renunciar y tienen que pagárselas entonces es llevarse otra ¿cómo se dice? otras prestaciones o sea es impresionante o sea se guardan las vacaciones todo el tiempo posible para que después se las terminen pagando porque no las puede disfrutar no tienen jefe pero en el fondo si las han disfrutado como usted dice claro que las disfrutan y cuál es el problema en el MOP bueno que nos dimos cuenta bueno que incluso en el mismo departamento de recursos humanos era donde habían los casos más patéticos ellos tenían que tragarse que todo el resto de la administración y uno hablaba con los ministros y los ministros pasajeros no le importaba eso no es problema mío yo ahorita tengo problemas graves que eso entonces la gente seguía ahí seguía ahí cuando llegan se renuncian y se llevan 10, 15, 20 años ¿para qué? no está en esta ley regulado eso nada nada de esto nada de esto y lo que existe en el Servicio Civil es que dice en el Estatuto que dice que es máximo un periodo pero no tiene dientes no dice qué pasa si no entonces cuando al final claro y de ahí hay pronunciamientos de la Procuraduría que por cierto me han contado que también tiene un montón de clientes de este tipo ¿verdad? que es el mejor salario de la administración pública central entonces resulta que un procurador gana 5 millones fácilmente entonces si usted se guarda 10 años de vacaciones se lleva 50 millones cuando se pensionen más las prestaciones más todo lo que venga después ¿verdad? asociación solidarista y todo lo que usted quiera y la otra cuestión la otra cuestión que tampoco está en esto de las relaciones laborales es el retiro por vejez cualquiera que nos está escuchando dice bueno cuando tenga la fecha de pensionarme inmediatamente me voy ¿verdad? es lo que está todo el mundo aspirando depende depende si yo soy profesional en un lugar donde no tenga el régimen de pensión de la caja perdón de la corte o no tenga el régimen de pensión bueno tanto del ICE como de la caja porque hay un fondo ahí rarísimo que le pagan una millonada pero si yo no tengo eso como por ejemplo los veterinarios en el MAC entonces resulta que yo gano cinco millones en el MAC y resulta que me voy a ir con un millón seiscientos entonces resulta que nos encontramos gente y los ministros se quejan de eso que tienen setenta y cinco y hasta ochenta años y ahí están haciendo nada pero ahí están entonces me contaba un jefe personal que se le pregunta a la gente pero mire ¿qué está haciendo usted aquí? ¿por qué no se van? me dice ¿para qué me voy a ir a hacer nada a la casa? si aquí no hago nada aquí gano cinco millones y en la casa voy a ganar una tercera parte ¿qué le parece Eduardo? lógica incontrastable entonces ahí se queda haciendo nada porque ah bueno ya está eso lo mandan a hacer algo y presenta una incapacidad o una disposición diciendo que no porque la presión que porque esto porque lo otro y ahí sigue y no hay en el país una normativa que establezca el retiro esto es en otros países existe lo vi en Taiwán por ejemplo tenían 65 años luego en el ámbito militar de todo el mundo usted tiene cierta edad y usted se va ¿de acuerdo? no vamos a decir que ahora son 50 años no pero 65 por ejemplo como en Taiwán pero resulta que hay mucha gente de 70 el resto de años que no se va porque considera que va a ganar menos con la pensión que es obvio así es como funciona en el mundo aquí es la excepción ¿verdad? donde la gente se va hay alguna gente que se ha ido ganando más con la pensión que con el salario que tenía ¿verdad? eso se va rápido eso se va rápido pero los que no también debería tenemos a los pensionados juveniles como el magistrado un magistrado hace poco creo que era el magistrado Ginesta que se fue 55 años no hombre que es 55 como 52 53 por ahí pero hay uno hay uno de 80 que no se quiere ir tampoco ¿verdad? ah eso está pegadísimo en la caja un médico de 80 años lo quisieron lo quisieron cesar que se fuera de vacaciones ¿cómo se llama? de pensionado y fue a la sala constitucional y la sala constitucional le dio la razón y es porque estaba bien afincado en un servicio que casi funcionaba como un ente privado ahí ¿verdad? en eso quedó la maña en la caja porque yo no sé si usted sabía que en otro tiempo el famoso biombo ¿verdad? era legal ¿verdad? al principio de la caja era legal ya no pero siempre quedó la maña ¿verdad? entonces es una forma de mantener el servicio ligado con el servicio fuera de la de la caja misma ¿verdad? entonces no se quieren ir Don José Joaquín cuéntenme sobre el artículo 42 ok eh el borrador de enero de febrero perdón lo comparo con el borrador de mayo y la primera cosa que veo así puesto en la pantalla en la pantalla partiendo la pantalla es que uno tiene 14 páginas más que el otro el de mayo tenía más el de mayo tiene 14 páginas más que el otro y bueno esa es la gran la gran curiosidad ¿verdad? y ¿dónde está la la diferencia? bueno resulta que el segundo texto sustitutivo sustitutivo presentado a la asamblea legislativa en febrero tenía artículo 42 sección D reformaba siete artículos de la ley de carrera docente siete artículos de la ley de carrera docente el documento comentado conocido ahora el 3 de septiembre presenta la reforma la reforma entre comillas a 44 artículos de siete pasamos a 44 de 29 páginas pasamos a 43 páginas y prácticamente todo el cambio está planteado ahí es como si le hubieran prestado el documento decía hace un rato a un duende travieso que volcó la mencionada ley de carrera docente en el nuevo proyecto adjudicándose prácticamente el 25% del documento cuando el mismo de lo que se trata es de promulgar una ley que regule la función pública en todo el estado una ley que va a tener en su escritorio un jefe de recursos humanos de una municipalidad para que una tercera parte va a ser en ese caso metamos el estatuto del ICE el estatuto de la corte el estatuto del tribunal supremo de elecciones eso yo lo leo don José Joaquín como un intento del sector magisterial de seguir viviendo en su particularidad en que ellos tengan un tratamiento sigan teniendo un tratamiento especial o sea básicamente a pesar de que estamos haciendo una ley que se supone que quiere unificar exactamente a partir de la página 27 y hasta la 40 siempre dentro de ese artículo 22 sección de el proyecto se empantana si algo tenía malo la ley de carrera docente era que un mamotreto de más de 100 artículos redactados en los años 50 con el que hemos tenido que convivir casi 70 años pues encontramos ahora a partir de esto que hay un montón de temas ahí que no son para una ley esos son para un reglamento para una resolución algo que es manejo cotidiano y lo meten en la ley para hacer que no se mueva nada porque eso es lo que así es como le gustan los sindicatos yo recuerdo que ellos decían ningún proyecto de ley de reforma al estatuto de servicio civil pasará porque nadie nos va a tocar la ley ¿verdad? entonces ok la otra sí lo tocaba ¿cómo se llama? hay una parte ahí en la que también elimina una serie de artículos con los cuales yo estoy de acuerdo y uno podría decir bueno usted se opone a la reforma no esta reforma es de lo más tramposa que usted puede imaginar porque cambian los artículos una letra un párrafo pero sigue siendo la misma lógica ¿verdad? lo más gramático lo más grave que tiene esto es esta parte o sea metieron la ley de carrera docente para seguir manteniendo o sea intocable su régimen en la sección D del artículo 42 o sea vea usted una sección de un artículo tiene el 28% del texto del documento como quien dice atrapado impresionante impresionante y esa ley de carrera docente hablemos un poquitito ha sido un fracaso para Costa Rica ¿correcto? ok el problema es eso que el documento como tal fue mecanismos totalmente pensados con una visión mecanicista ¿verdad? una visión muy 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 ajena a la informática y a todo esto de hoy en día en realidad fueron redactados incluso yo tuve el gusto de conocer a esas personas que allá en los años 50 redactaron los fundamentos de la clasificación docente y todo lo demás llegó un momento en que se dijo ¿por qué no hacemos una ley para nosotros? dejamos el título primero porque el título primero era suficiente pero hagamos un título segundo y metamos esta parte luego también se hizo un título tercero que es el de Churunal de Servicio Civil y un título cuarto que es relacionado con el estatuto artístico una curiosidad muy interesante ahí pero el segundo tiene una cantidad de artículos descomunal por ahí va desde el artículo 50 hasta el 180 y resto ¿verdad? entonces son detalles y detalles que cualquier abogado toma y dice pero esto ¿cómo es posible que esto nos haya obligado a manejar el sector docente con estas reglas? si estos son cosas que debieron haber cambiado bueno con decirle que en muchos casos todavía la ley de carrera docente habla de que para hacer una comisión hasta los miembros que deben participar en la comisión y entonces habla de la universidad de Costa Rica pues resulta que ahora la UTN la universidad de Costa Rica la universidad nacional el tecnológico y un montón de universidades privadas sacan docentes pero en ese tiempo solo la universidad de Costa Rica entonces solo la universidad de Costa Rica puede estar representada ahí la selección la selección la tenían totalmente dominada porque era solo lo que una comisión de sindicatos decía la proponía el servicio civil si quería ponerse creativo se ponía creativo el único gol que se le metió a esa comisión fue el examen a la gente de inglés en el año del 2005 ¿qué comisión es esa don José Joaquín? se llama el jurado calificador que aparecía en el artículo 87 de la ley de carrera docente establece las bases de selección de qué es lo que se le va a pedir a los docentes entonces lo único que los los sindicatos aceptaban eran papeles 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 pero además hay otras cosas ahí que yo las llamo joyitas que no hay tiempo de tomarlas pero que lo que hacen es institucionalizar la figura del interinato porque dice por ejemplo que si una persona ingresa en febrero y a la semana renuncia no se puede nombrar a una persona en propiedad sino hasta el año siguiente entonces mantienen interino al que ya entró y usted y usted se preguntará ¿y por qué tanto interés en tener dado que son funcionarios y eso está establecido tantísimo interino en educación por ahí de 25 mil o sea casi el 50% de la gente de los profesores y maestros están interinos un director lamentablemente cuando nosotros empezamos a hacer los concursos y empezamos a aplicar utilizar una plataforma tecnológica fue terrible porque nos lo boicoteaban etcétera yo bueno encaré a un secretario general de uno de los sindicatos y le digo pero no estamos del mismo van no nos gustaría que esta gente adquiera su propiedad después de un concurso y la respuesta fue contundente fue así me dice ¿sabe qué? usted es un ingenuo ¿no ve que entre más interinos más fieles sindicalmente son? cuando ya están nombrados en propiedad ya no les interesa el sindicato ¿qué le parece la lógica? incuestionable o sea de pelo parado don Sebaquín en manos de ellos estamos y claro que es lo que yo he dicho también que es lo que pasa con los interinazgos en la Universidad de Costa Rica por ejemplo para un montón de directores de áreas y todo esto les conviene tener interinos porque es una forma clientelar de tener gente dispuesta a que les diga y hagan lo que ellos quieran si yo no le quiero renovar si usted no cumple lo que yo digo no le renuevo y contrato otro interino y usted no tiene ninguna responsabilidad y tengo a un montón en mi mano sirviéndome don Sebaquín tenemos que ir cerrando porque realmente no nos da tiempo o sea esta ley yo creo que usted ha tocado temas importantísimos si tuviera que tocar algunos otros temas que se nos estén yendo que usted se recuerde que crea que son importantes rescato bueno o tal vez le mencionaría qué pasa con los incentivos no salariales que creo que no lo tocamos y creo que tampoco tocamos el tema de la preparación del funcionariado público que yo creo que eso daría para todo otro programa Francia cuenta con la escuela del Ecole Nacional de Administración que se llama la LENA por ejemplo Costa Rica carece de un lugar de formación para el funcionariado público tenemos supuestos programas de formación en diferentes desperdigados hay una escuela penitenciaria en el Ministerio de Justicia el Instituto de Laogames en el MEP y así podemos se cae en el servicio civil se cae en el servicio civil pero pero no tenemos un funcionariado desfinanciados de todos desfinanciados entonces qué cree usted rápidamente de los incentivos no salariales que viene ahí qué cree de la formación del funcionariado y un cierre por favor de cuáles son las cosas que cree usted que debamos hacerle saber a los diputados que tienen que verlo con Lupa en general ok ¿cuál era la primera? la primera era la los incentivos no laboral no salariales mire era que difícil es opinar sobre esto sobre todo porque yo mismo fui partidario de lo contrario ¿verdad? yo le tenía mucha fe a los incentivos incentivos realmente no beneficio una cosa es beneficio ¿verdad? que se le paga a todo mundo y otra cosa es incentivo que se lo gana usted ¿verdad? pero resulta que en el sector público igual que con el sistema de evaluación del desempeño los incentivos terminan repartiéndose equitativamente entre toda la organización los sindicatos se encargan de eso si no te votan ¿cierto? entonces resulta que nada de eso funciona en el sector público y así lo dice un famoso clásico de norteamericano sobre función pública estudia con lujo detalles permítame un momento quiero a un documento que se llama la administración de personal en el sector público de Donald Klingner incluso en un informe de la Contraloría General de la República del 2018 lo menciona no hay señales de que estos incentivos no monetarios o monetarios sean realmente exitosos en el sector público porque todo termina siendo repartido de manera absolutamente equitativa lo que funciona son salarios fijos y controlados por eso es que todo el sistema de pluses es una vagabundería ¿verdad? y además una vagabundería y una politiquería porque en el sector de educadores se dice que hay aproximadamente 140 pluses diferentes entonces todos los maestros ganan 140 pluses no, no el que más gana gana 4, 5, 3 o 1 en el caso de un conserje o 2 tal vez pero son un montón de cosas que se le ofrecen a la clientela sindical como un logro cada mes digo cada semestre y dice ah, logramos tal plus para que va a beneficiar a los educadores al final uno se da cuenta que beneficiaba 3 o 4 ¿verdad? entonces eso no funciona porque no funciona tampoco la evaluación del desempeño pero alguna vez tuve una pequeña polémica con no, polémica sería mucho decir había un cuando Mideplan anunció esto de la evaluación del desempeño la nación hizo un editorial yo hablé con el le escribí al director de la nación que eso no sirvió para nada y me mandó a decir leí con mucha atención imagino que sí pero me contestó algo así como algo es mejor que nada eso no funciona eso no va a servir pero yo no lo puedo demostrar en este momento seguro ya me he muerto cuando se den cuenta que eso no va a servir pero si no sirvió en ninguna parte ni siquiera en países con una ética muy diferente a la nuestra menos en la nuestra volviendo a los dos cosas tres cosas verdaderamente problemáticas que tiene el documento como ustedes dicen que ojalá llegara a otros oídos uno es esta vagabundería final que en la que se convirtió el documento con integrar toda la ley de carrera docente volcar la ley de carrera docente que no sirve para nada y que no debería ser ni ley siquiera en esta ley esto es una esto es una falta de respeto es algo tanto nadar para morir en la orilla no vale la pena llegar a esto y luego todo lo que se dice respecto a selección y la idea la idea imaginar que las oficinas de recursos humanos pueden hacer pruebas psicométricas porque no tienen capacidad para eso y menos en esta época se va a financiar algo y abrir tal vez la capacidad de que el estado pueda contratar a otras empresas para poder llevar a cabo algunas de estas cosas de estas de estas que quede establecida la oportunidad del estado de definir claramente de demostrar claramente si como se hace la empresa privada si usted quiere una empresa grande incluso conozco un caso en el cual la sede de la empresa está en Colombia y para abrir una plaza tiene que venir el permiso desde Colombia pues ahí eso sería más allá que hablar de también el hecho de que hay empresas que se dedican a selección de personal y que lo hacen mejor que tener grandes departamentos seleccionando y que hay un tema que no tocamos y que me gustaría en algún momento tocarlo esa endogamia verdad de la selección de personal entre amigos de los funcionarios entre el que entró a hacer unas vacaciones o hacer una incapacidad y se quedó ahí y lo lograron meter la falta de eso que usted mencionaba la vez pasada de cumplir con los principios básicos de cualquier selección de personal que sea público verdad que sea idóneo que realmente eso no se termina cumpliendo entonces Joaquín le agradezco muchísimo realmente este tiempo sé que pasamos rapidísimo por muchos temas pero creo que tocó los temas esenciales yo invito a cualquier persona que le interese el tema verdaderamente y que ojalá y yo yo desearía que a don José Joaquín lo invitaran a la comisión que está viendo esto porque siento le voy a ser muy franco mi lectura don José Joaquín tenemos diputados por un lado muy ralitos algunos en cuanto a análisis y lectura creo que ni siquiera se van a leer esta ley ni por encima otros porque interesadamente saben por dónde anda la rosa pero la gran mayoría van casi que a votar a ciegas esto y ahí es donde se aprovechan muchos para meter estos goles que usted está señalando hay que hacerle ver a los diputados responsables que esto está sucediendo para que no les metan un gol en donde casualmente como dice usted tanto nadar para morirse antes de llegar a la orilla que tanto que nos ha costado tener una unificación del funcionariado público un estatuto de servicio civil como tal y no me contestó al final dónde quedaba el servicio civil en toda esta danza en esta ley miren le cuento que lo que sabemos es que cuando se iba a emitir la ley 9635 el servicio civil iba a desaparecer la dirección general de servicio civil como tal iba a ser asumido como un departamento técnico de Mideplan parece que Mideplan se dio cuenta de que el asunto era un poco complicado un poco técnico un poco que es verdad y entonces no que el servicio civil se quede por ahí entonces se está quedando en una situación complicada porque por un lado depende de Mideplan existe un director general de servicio civil que dicho sea de paso los directores generales de la pero tiene rango eso es rango constitucional lo que es rango constitucional es el estatuto la dirección ni siquiera el estatuto la menciona es un decreto pero el problema es que queda de una manera muy ambigua por un lado el poder que tenía uno como director general es que tenía la rectoría del empleo público en el gobierno central ahora la tiene un ministro entonces el director queda muy debilitado queda en una situación realmente complicada eso me preocupa eso me preocupa se pensaba más bien se pensaba más bien en algún momento en que debería de ser un viceministro encargado de la función pública pero como dirección general de servicio civil así que que quede ahora que en estas circunstancias me parece que es en realidad un anacronismo pero es que me me preocupa muchísimo una una un ente encargado de toda la rectoría del empleo público dependiendo de un puesto político propiamente dicho bueno el director general de servicio civil es un puesto político también verdad aunque siempre se ha dicho que por lo menos en la época pasada la mayoría de los directores generales eran nadie se echaba esa bronca encima eran ex directores de departamento ex funcionarios del servicio civil o gente que tenía mucha experiencia en recursos humanos que asumía esa tarea entonces lo que existe a nivel de ley en el estatuto es que el director general dependerá del presidente de la república pero ahora dice que dependerá del ministro de Mideplan pero entonces es como una organización que estaba cuadrada para ser ente rector del gobierno central y podríamos pensar hasta ente rector de todo el estado porque eso sí es constitucional y ahora quedó ahí guindando y en una posición que por lo menos debería ser con rango de viceministro para que entonces tenga opción de hablar de tú a tú en el propio ministerio al que está supliendo definitivamente hay que hacer conocer esto a los diputados responsables don José Baquín le agradezco muchísimo de verdad todo su aporte me gustaría tenerlo más a menudo hay muchos temas que constantemente están surgiendo sobre el sector público me gustaría que analizáramos algunos informes de contraloría que a veces hay de verdaderamente yo le agradecería si a futuro podemos cada cierto tiempo que uno de estos programas de Liberalia se dedique a todo este tema porque yo soy uno de los que creo y un firme creyente de que la administración pública y todo el régimen de empleo público es un tema que nos debería interesar a todos muchísimo y hay que reformarlo o sea no porque aquí estamos hablando de empleo pero también podemos hablar mucho de administración pública en general que hay que reformar muchísimas cosas muchísimas gracias don José Baquín con mucho gusto estamos a la orden y cuando guste muchas gracias y los esperamos en el próximo programa de Liberalia en donde estaremos abordando algún otro tema de importancia nacional muchísimas gracias y buenas tardes vamos a ver vamos a ver